Mi campaña la financio con recursos propios. Yo tengo un presupuesto de 35 mil soles, que ya se me está agotando, me queda muy, muy poco. He contratado algunos paneles grandes, cada uno me cuesta 2 mil soles por mes. Algunos los he contratado diciembre y enero, y otros solo enero. Pues no hay, no sé, o sea, en verdad, no se gastó hoy en día en medios de comunicación, que es lo más costoso. Gracias a la nueva ley no se tiene que hacer regalos, porque es una de las cosas que sucede cuando uno va a un sitio y le reclaman regalos. Y bueno, lo que les digo es, ¿cómo quieren un país diferente si siguen pensando de la manera antigua? Creo que la gente tiene que apostar por propuestas y por personas y no por obsequios, porque caer en los obsequios es caer en lo mismo de Odebrecht, pero en diferente escala. Bueno, el Partido Morado es nuevo, nos hemos inscrito recién en marzo del año 2019. Somos el único partido que se ha inscrito con 736 mil firmas. Nos ha costado recoger las firmas tres años y medio aproximadamente. En el proceso de recolección no hemos dado nada a cambio. La gente que ha firmado ha sido por convicción. Yo salía a la calle Mercaderes, he ido a la Cono Norte, a la Parada. En el Perú nada funciona, y nada funciona lamentablemente porque no existe un Estado. Todos hacen lo que les da la gana, hay impunidad, respetan los derechos de las demás personas, solo se habla de derechos cuando uno siente que le afectan sus derechos personales. El Estado no es eficiente, le falta capacidad de gestión. Creemos que la inmunidad parlamentaria es algo que se tiene que revisar. Que la Comisión de Ética debe de ser también manejada por un terceo, por personas honorables, y que no estén ligadas a ningún partido político. Nosotros proponemos activar la Academia Nacional de la Magistratura. Esto serviría como la escuela de formación diplomática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!